Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos a Mi Cocina. Bueno, hoy vamos a hacer, bueno, es una cosa que no sé si llamarlo galleta, no sé si llamarlo dulce. Supongo que habréis, conoceréis o habréis oído hablar del Juego del Calamar. Es una serie surcoreana que está triunfando en Netflix, la pusieron en septiembre y bueno, tiene no sé cuántos seguidores, la serie de moda, digamos. Así que vamos a hacer unas galletas del Juego del Calamar. Más que galletas, como os digo, yo creo que es un dulce. Pero bueno, como tiene forma de galleta, pues lo llamamos galletas. Así que vamos a pasar y lo veis, porque esto no tiene desperdicio. Además, solo necesitamos dos ingredientes. Bueno, aquí estamos con los ingredientes. Mirad, 50 gramos de azúcar y 2 gramos de bicarbonato. Ya está, no lleva nada más. Aquí veis que tengo unos moldes. Lo que juro es que no sé si voy a utilizar este que es un poquito más grande o este, pero ahora lo iremos viendo. Realmente, las del Juego del Calamar son... O sea, las galletas son el círculo, el triángulo, el cuadrado y el paraguas. Son esos cuatro los símbolos que tienen las galletas al Juego del Calamar. Lo que ocurre es que yo no tenía ni paraguas ni triángulos, con lo cual voy a hacer un círculo, un corazón y un cuadrado, pero que sepáis que son esos cuatro. Y bueno, tenemos dos gramitos de bicarbonato. O sea, que está. Si no tenéis una cuchara de estas medidoras, pues son dos pellizquitos tipo así. ¿Vale? Dos o tres pellizquitos así. O sea, es muy poquito dos gramitos. Así que nada, vamos al fuego, que esto lo tenemos hecho en un plis. Mirad, el fuego medio, ¿vale? Llegará un momento que se os van a hacer, pues eso, pegotes, parece tierra. Pero no os preocupéis porque es totalmente normal. No se va a cristalizar, ¿eh? Porque es solo azúcar, es caramelo, no lleva nada de agua. Entonces no va a cristalizar. Yo lo que he hecho también, que no me acuerdo de deciros, es untar una superficie, una taza, un plato, lo que tengáis, le untamos el culete, digamos, con aceite para aplastar, por si fuera necesario. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero hay que tenerlo preparado. Y nada, que me quedo aquí hasta que esto se deshaga. Mirad, ¿veis? Como esto va cogiendo forma. Tenemos que deshacer todos los grumos, sin parar de remover, ¿eh? Para que se vayan deshaciendo todos los grumitos de azúcar que tenemos aquí. Mirad, esto casi, casi lo tenemos. Nos queda aquí un par de grumitos. Y a ver si se quieren ir. Pero no tenemos. Si veis que se os va a quemar el caramelo, que se pone demasiado oscuro, levantamos un poquito la sartén. Porque claro, como se va pegando aquí, luego va soltando trozos. Esto es normal, ¿eh? Pero el caramelo, entre todos, no se os tiene que quemar, ¿eh? Eso es muy importante. Si no, luego la galleta, o el dulce, o el caramelo, o lo que queráis llamarlo, nos va a amargar. Bueno, pues esto lo tenemos. Vamos a apagar el fuego. Y con el fuego apagado, le vamos a echar el bicarbonato. Ahora veréis. ¿Veis cómo cambia el color? Vamos a mezclar bien el bicarbonato, ¿eh? Si no, luego nos quedarán manchas en la galleta. Vamos a mezclar bien. Y nos lo vamos a llevar a un papel de horno, un silpac, lo que tengáis. Y hay que ser rápido y no podemos perder mucho tiempo, ¿eh? Tal y como lo acabemos, al silpac. Luego, la cantidad de caramelo depende de lo grandes que los queráis hacer. Yo creo que esto me va a dar para tres. Y creo que no me va a hacer falta... Hola, aquí estoy liando. No me va a hacer falta aplastarla. Porque creo que... Más o menos. Bueno, igual una os queda... La primera es la que mejor me ha quedado, la más redondita. Pero, en fin. Ahora vamos a esperar unos segunditos, poco, ¿eh? Para... Yo creo que no, no sé. Vamos a aplastar una y el resto no las vamos a aplastar. A ver qué tal. Vamos a aplastar esta. Y la más fea. Bueno. Más o menos, ¿no? Esta, ¿veis? Yo no la puedo aplastar. Ya me llevo la masa. Daros cuenta cómo es rápido esto. Por eso digo que hay que ir muy rápido. En esta vamos a marcar un circulito. En esta vamos a marcar un corazón. Y en esta, pues vamos a marcar, aunque no está muy bien, pero bueno, vamos a marcar un cuadradito. Que también nos vale. Mirad. Mirad si tiene que ser rápido. Que esta final no nos va a valer. Ya no puedo sacar el molde. ¿Os dais cuenta? O sea, esto es algo que tiene que ser súper rápido. Y cuidado con no quemaros. Porque el caramelo, sabéis que quema lo que no hay en los escritos. Bueno. Pues aquí tenemos más o menos las galletas de juego de calamar. Me ha costado algunos intentos. Pero bueno, están ricas. Están muy ricas. Yo no estoy comiendo un trozo de una. Y la verdad es que están muy crujientes. Y están muy ricas. Caramelo. Sinceramente, sencillamente caramelo. Bueno. Ahora, a ver si me mastico esto. Quiero mostraros los errores. ¿Vale? Mirad. Esta me ha quedado demasiado gorda. Y le he puesto tarde el molde. Aparte de eso, si veis que está por aquí más oscura. No sé si lo veis bien aquí, sí. Es porque no estaba bien mezclado el bicarbonato con el azúcar. ¿Vale? Es por esto que al no mezclar bien, pues esas partes quedan como más oscuras. Esta. No he apagado el fuego para echar el bicarbonato. Con lo cual, en ese poco tiempo, el bicarbonato, no sé qué efecto hace, no sé cómo actúa, pero se quema el caramelo y hace demasiada espuma. Porque además le he puesto demasiado bicarbonato. ¿Vale? Le había puesto los dos gramos por 50 gramos de azúcar, pero no. Los dos gramos son para 100. O sea, los dos gramos de bicarbonato son para cada 100 gramos de azúcar. Si nos pasamos con el bicarbonato, nos pasará esto. Porque es que además está mala. He probado otra y no se puede comer. Esta es lo mismo. Le he puesto demasiado tarde el molde y al tirar del molde me llevaba el caramelo. ¿Veis? Que hay los hilos. Y esta, igual, le he puesto demasiado tarde y luego no había manera de quitar el molde. Se me había quedado pegado. Así que, mirad que corazón más mono. Bueno, pues nada, este lo hemos sacado entero. Esto es el resultado. He hecho, sinceramente os voy a decir la verdad, he hecho cuatro intentos. Pero, es como os digo, hay que ir muy bien acompasado. No son difíciles de hacer, pero sí que tiene una técnica que como no la hagáis bien, bien exacta, no os van a salir. Así que, si no salen a la primera, no os preocupéis porque yo he hecho cuatro intentos. Para poder reunir estas seis galletitas. Así que, y ya veis que algunas no están completamente redondas. En fin, pues eso. Que lo vais a ver por ahí que es muy fácil que tal. Pero si no seguís unos pasos exactos, la galleta complicada que os salga, por lo menos bonita. Buena os puede salir. Y vuestros hijos van a disfrutar igualmente. Pero bonita, más complicado. Yo estoy casi más contenta con el corazoncito este. Mirad que mono. Bueno, pues nada, que yo me despido aquí. Y si hacéis alguna de mis recetas y las subís a Instagram, como siempre os digo, dejadme un like y algún comentario. Y nada más, que si os gustan mis vídeos, pues like, suscripción y activación de campanita. Que sabéis que es gratis y ayudáis muchísimo. Así que nada, que nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!